La mujer murió en un accidente de tránsito que se produjo sobre el kilómetro 20 y medio de la carretera hacia Suchitoto. Dos personas viajaban en una motocicleta, el pasajero sufrió lesiones y la conductora perdió la vida en el lugar. Que impactó al costado de un furgón. Nosotros como Cruz Verde de San Martín, al llegar al lugar se dio asistencia a una persona y otra persona, la cual lamentablemente ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Jacqueline Guadrón y la inspección de las autoridades permitió deducir responsabilidades.